¿Qué tiene que ver con el tema de la ciclovía? ¿Qué tiene que ver con el tema de la ciclovía? ¿Qué tiene que ver con el tema de la ciclovía? Siempre hubo, habido y habrá, debo decir, la disposición de dialogar, de explicar lo que es para nosotros un proyecto muy importante, porque es parte de toda una red que ojalá en el camino de estos tres años podamos construir y darle a Durango una nueva forma de movilidad sustentable, amigable con el ambiente, que promueva la salud, que disminuya el congestionamiento vial. Debo decir que entendemos las naturales resistencias de algunas personas, porque esto sí, efectivamente, para algunas personas que viven en esta calle, representa cambios que seguramente la harán diferente a como se ha venido conociendo esta habilidad durante ya muchos años. Pero también decirle a ellos, a toda la gente, a la sociedad de Durango, que está hecha, bueno, pues con toda la intención precisamente de darle a esta calle, y espero en el camino a muchas otras, pues una nueva dinámica social, comercial y de movilidad. Una vez que, pues bueno, hemos ya platicado con mucha de la gente inconforme, lo hemos hecho también con muchísima gente que está a favor, con muchos grupos que se han manifestado a favor de esto. De la misma manera, como lo ofrecimos en su momento, el consultar a especialistas en el tema, en urbanismo, en movilidad, de alguna forma, para tratar, pues de conocer las opiniones, ya no a favor o en contra, sino simplemente las opiniones técnicas, especialistas, que nos pudieran indicar finalmente la viabilidad o no de este proceso. Y ahorita, bueno, pues hemos tomado la decisión de reiniciar la obra en Labriano Roncal, pero continuar también con el proceso de socialización, de plática y de diálogo, con quienes todavía pueden, porque sé que los hay, pues estar en contra de esta vialidad. Pedirle a esa gente que finalmente todavía no se ha convencido, pues que nos permitan transitar, que nos permitan el beneficio de la duda, de que sé que es algo que en un cierto plazo en Durango puede empezar también a darnos un nuevo esquema de cómo transportarnos, de cómo movernos. Pero sobre todo, a quienes ahorita ya lo hacen por necesidad y por su trabajo, lo hagan también con la seguridad de circular por vías, precisamente seguras, vías diseñadas, confinadas específicamente para este tipo de transporte. Creemos que la calle es de todos, creemos también que tenemos que buscarle alternativas y sobre todo promover este tipo de vehículos y sobre todo este tipo de transportación en Durango. De la misma manera, a la par tal vez de la construcción de esta ciclovía, o si no, al final de esta iniciaremos también un programa de reforestación en toda esta calle y aproximadamente cerca de, son Pancho, 55, 60 árboles, también ya todos de más de dos metros de altura, árboles ya jóvenes que tienen una posibilidad de desarrollarse con mucho mayor facilidad, donde también hemos encontrado ya vecinos dispuestos a adoptar uno de ellos en sus frentes, de sus casas o de sus negocios. Y también iniciar pues una campaña de educación vial que también nos ayude a que en lugares en donde todavía no tenemos estos mecanismos, pues tengamos cada vez una mayor conciencia de cómo nos transportamos, de cómo vivimos, de cómo nos movemos aquí en Durango. Este es parte de un proyecto más amplio, es parte de un proyecto en el cual, como lo dije al inicio, el proyecto pretende construir a lo largo de los próximos tres años una red que poco a poco vaya permitiendo la transportación segura de quienes pueden o tienen que hacerlo por necesidad en este transporte, pero también darles la opción y promover a que quienes pueden optar por hacerlo lo hagan también de una forma segura. Y repito, el diálogo continuará, no se agota aquí, entendemos y reconocemos que el inicio de esta obra se dio en las condiciones que se dio por la necesidad también de aplicar los recursos que de otra manera se hubieran perdido, pero que también estamos convencidos de que la obra tiene el trazo, el diseño, la ubicación correcta y que será al final del camino, si podemos, espero que así sea, concluirla, pues una obra que empezará, espero darle a Durango un nuevo esquema de movilidad. Entonces, quedo aquí a sus órdenes. ¡Gracias!